¿A quién tengo yo? Si no a ti, tú me llevas, me levantas, me sostienes ¿A quién llamaré? Si no es a ti, eres mi entrato, mi puerta y mi consuelo Tú me haces feliz, me llenas de ti Me abraza tu paz, me endulza tu miel Contigo estaré en tu mar, viviré Que vasto y profundo este amor Eres lúdica para mi alma El alimento para mi cuerpo A mí me devuelves la calma Tú a mí me llenas todo por dentro Eres lúdica para mi alma El alimento para mi cuerpo A mí me devuelves la calma Tú a mí me llenas todo por dentro ¿A quién miraré? Si no es a ti, vivo perdida en los destellos de tu risa ¿A quién buscaré? Si no es a ti, tus pensamientos son la fuente de mi vida Tú me haces feliz, me llenas de ti Me abraza tu paz, me endulza tu miel Contigo estaré en tu mar, viviré Que vasto y profundo este amor Eres lúdica para mi alma El alimento para mi cuerpo A mí me devuelves la calma Tú a mí me llenas todo por dentro Eres lúdica para mi alma Calma, tú a mí me llenas todo por dentro Eres lúdica para mi alma El alimento para mi cuerpo A mí me devuelves la calma Tú a mí me llenas todo por dentro Eres lúdica para mi alma Tú a mí me llenas todo por dentro